hola mi nombre es Monse y mi nombre es Mónica y bueno en este vídeo vamos a hacer una mezcla de cosas con un slime comprado y bueno bueno estos vídeos son así pero a muchas personas les gusta de hecho nosotros lo vemos mucho y la verdad no sé si les gusta porque la verdad es muy sencillo de nosotros pero bueno hacemos lo que podemos y bueno este es nuestro slime comprado es un unicornito es una botella con un icono adentro y aquí es como slime literalmente slime pero como con algún ladón y bueno aquí vamos también vamos a mezclar esta masa de play doh que es de color rosa que no sé por qué dije si nada roja pero bueno y bueno vamos a mezclar esto y un foamy muy viable así que que es café porque nosotros tenemos café en negro entonces el café se ve menos feo así que bueno vamos a ocupar todo el foamy vamos a ver cómo es el tema de la botella la mitad no yo digo que la mitad no más y vamos a empezar primero que nada vamos a poner el foamy y ese es nuestro ese para no manchar y si ahora nos acercamos después vamos a poner la masa de play doh pero yo creo que es mucha esta la mitad la mitad es rosa si si pero no lo de tus poquitos si no que manches me dan cosas de la mitad no solo de la mitad yo tengo dos rosas pero lo voy a ocupar es una chodita ¿cuál es la que compramos? ese pero esta tambien no es rosa no es rosa es un poco de chodrago y nada tenía este sello ¿cuál sello? sello de empaque ay no vuela no bueno pues no, ya no tienes nada Okay la masa de play doh y ese parece un pancito y ese parece un pancito y ese parece como esas de Austin Tee Wonder son unos submarinos no los submarinos ay ya no es cierto cuando yo quito ese este lo de arriba apoco me parece eso como parece un ganchito vamos a echar el blanco, porque hay mucha platica la verdad y creo que no se ve muy bien o si quieres cambia de camara no esta miedo, tu seguro esta? no mejor esta cambia de camara de hecho no se si se me mira esto blanco, esto blanco se puso asi desde ahí no enfoca mucho, no enfoca mucho, no enfoca, ahí enfoca enfoca, 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 ya enfoco? ya mas o menos ya y bueno eso blanco es como que el slime se volvió a ser como pegamento literalmente, asi que de seguro algo tiene la masa de playdough con el foamy se puede decir mezcla bien el slime si con el foamy se mezcla muy bien el slime porque ya lo hicimos, pero esta vez no, esta vez literal se volvió como pegamento blanco bueno como pegamento transparente pero seco pero como con aire y entonces así como que regresa como su estado normal el slime como con pegamento asi que bueno es otro descubrimiento y bueno y ahora si ya nos damos y bueno ya aqui estamos cerca después vamos a agregar el slime y agregar todo el unicornio que tal de hecho nosotros tenemos ahorita que vemos que tenemos muchos llaveritos de esos unicornios de estos? si ah son llaveros esperate entonces si quieren uno ya saben y bueno aquí ya esta todo y posiblemente no se ve nada muy bonito pero bueno vamos a juntarlo ahorita de hecho la masa de playdough es la mas dura de hecho creo que se corto el slime no el slime no la masa si si ah porque viste que cuando le pones agua como que se ponen como muy como que muy aguadas ya estira? no casi no me hace como que se cortó el slime como que se quedó como gelatinoso wow vamos a perder esto si jaja pero combínalo bien o sea ni siquiera o no se puede combinar es que mira toca toma esta parte y yo toco esta parte seguro que como que ya no o sea como que no se junta me entiendes? oye es que te sabíamos desde el primero juntado a la masa con el foamy pues si verdad? si no somos muy listas no es cierto eh? si tienes razón hermano no se juntan de hecho se quedan así como agua y aceite ajá entonces adiós entonces si quieren hacer algún día esto así como que ah tengo una masita y tengo el slime no lo hagan porque de verdad solo se echa a perder las cosas y bueno este video de verdad va a ser muy corto y la verdad creo que va a ser feo pero espero que les guste mucho a ustedes y bueno y si sirve para saber que no combines algo con algo ah si si tienes razón es como un tip como para nosotros nos rasgamos para que ustedes no demargacen sus cosas si o cosas así y bueno eso es todo el video de hoy a ver no me imaginaba súper más no sé súper bien pero no pasó así que de modo y nos vemos en la próxima